Ha sido decano múltiples veces de la Universidad de Salamanca, Departamento de Filosofía. Ha publicado, ha sido profesor de literatura española en la Universidad Interamericana acá en los 70, ayudante y director, profesor invitado permanente de nuestra universidad. El licenciado en letras, un doctorado, y que más. Este, si no, mucho. Este, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros que yo alcanzo a ver aquí, innumerables artículos. Así que, nada, no tengo nada que decir. La conferencia de hoy es el museo de Gasset, la razón narrativa, y le damos las gracias, como siempre, al profesor Castillo, por ofrecernos esa siempre polución filosófica con mi nombre. Bueno, pues, buenas tardes. Debo decir que para mí es un honor participar un año más en este ciclo de conferencias de tanto prestigio, participar junto a profesores que tienen una larga trayectoria también en esta universidad. Y agradezco desde nuevo a la Asociación de Estudiantes y al Departamento de Filosofía que me haya permitido realizar una nueva estancia en la Universidad de Puerto Rico, donde acabo de impartir el curso sobre San Agustín. Y voy a cerrar mi participación con esta conferencia, en la que hablaré de un asunto que siempre me ha atraído, aunque yo no soy especialista en UTE. Gasset, pero hace tiempo que he leído y releído algunos de sus ensayos, y uno en especial sobre el que más hablaré, que se titula Historia como Sistema. Es sabido que se habla del raciovitalismo que apega, de la razón mitad, de la razón histórica, pero a mí me gusta destacar este aspecto de la razón horteliana, que es la razón narrativa, y por eso he querido titular así la conferencia La razón narrativa y Ortega y Gasset. Quisiera empezar, porque no todo el mundo creo que tendrá un conocimiento demasiado amplio de Ortega, aunque él ha estado por aquí, pero sobre todo han estado sus discípulos, ya digo, Julián Marías, que se ha visitado frecuentemente esta universidad, la visitó María Zambrano, discípula de Ortega y de Unomuno, también estuvo por estas aulas y dejó aquí, como siempre, su razón poética. La de María Zambrano no es narrativa, es razón poética. Ella recuerda mucho, en algunas de sus escritos autobiográficos, su estancia en Cuba y en Puerto Rico y en Argentina, principalmente. Bueno, ahora ocurre, en fin, toda una serie de discípulos de Ortega, porque Ortega ha dejado una escuela en España, han visitado Puerto Rico y yo pensé que debía en algún momento dedicarle una conferencia en homenaje a una figura intelectual decisiva en la primera mitad del siglo XX de España y que ha tenido una influencia muy importante también fuera de España, especialmente en Iberoamérica. Entonces, voy a situar primero, en su circunstancia histórica, lo mejor dicho, Ortega, y a proporcionar unos simples datos para conocimiento del auditorio. Nació en Madrid en el año 1883, estudió en el Colegio Jesuita de San Estadislao de Miraflores de Palo, en Málaga. Luego comenzó en la universidad, justamente también en la Universidad de los Jesuitas de Deusto, en Vivao. Pero terminó la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, ahora se llama Complutense, en donde será la Universidad Central. En el año 1902, se licenció en Filosofía y Letras, especialidad de Filosofía, y dos años después hizo su tesis doctoral, obtuvo el título, con una tesis titulada Los Terrores del Año 1000, Crítica de una leyenda. Todo el tema del milenarismo está aquí presente. Que tuvo también una destacada importancia en el año 1000, más que en el que haya tenido en el 2000. Entonces hace un análisis histórico ahí, interesante, y una reflexión que puede parecer no demasiado filosófica, pero la actitud de miras de Ortega era extraordinaria, era literato, era intelectual, crítico de arte, de teatro, de toda la cultura española en general, era un intelectual en el más amplio sentido de la palabra y su tesis doctoral. Pues tocaba distintos aspectos de lo que son las letras y la humanidad. Entre 1905 y 1907 hizo un viaje por Alemania y visitó algunas de las más importantes universidades del momento y sobre todo, además de estar en Berlín, en Leisen, estuvo en Marburg, donde él afirma haber tomado contacto con las musas alemanas. Ahí están Nathor y Cohen, dos neocantianos que dejaron una impronta en su filosofía muy importante, hasta el punto de que haya un libro, como el de Nelson Marringer, sobre las fuentes alemanas del pensamiento de Ortega, donde puede verse la influencia que dejaron en su pensamiento. La verdad es que los neocantianos impresionaron a Ortega. Ha habido lector de Nietzsche en su juventud, hasta el punto de que llegó a estar toda su vida obsesionado por la grandeza de la filosofía, la ciencia y la técnica alemanas. Su hijo Miguel Germán recibió este nombre Germán Alemán, en recuerdo de su estancia en Alemania a la que consideraba su segunda parte. En 1909 fue nombrado profesor numerario de psicología, lógica y ética, así se llamaba entonces la asignatura, de la que fue profesor también, mi amor, en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. Y finalmente, en 1910, obtuvo por oposición la cátedra de metafísica, que ocupó hasta el año 1936. Se suele contar, aunque no sé si será verdad, una leyenda urbana de que cuando fue catedrático y empezó a tener una autoridad en Madrid, fue a una emisora de radio y le preguntaron a usted qué se dedica. Dijo, yo soy catedrático de metafísica. Y al lado del locutor había un torero, el famoso bucario. Y cuando se fue a Ortega le dijo al locutor que ha dicho que era este señor, catedrático de metafísica. Y dijo el torero, está visto que hay gente para todo. Tiene que haber de todo en esta vida, hasta de metafísica. Hay gente de esa. Un torero, desde luego, no era la persona más adecuada para juzgar a un metafísico, pero bueno, le sonaba a una cosa rarísima. Pues fue el catedrático de metafísica más importante que ha tenido España en el siglo XX, sencilla. Su afición por las publicaciones editoriales fue también importante. Solo he mencionado ellos, pero lo más importante es que fundó la revista de Occidente en 1923. La revista de Occidente fue el órgano de expresión donde aparecieron traducidas las obras de los más importantes filósofos de la época de Ortega, por ejemplo, pues las obras de Husserl, de Brentano o de Bertrand Russell, aparecieron ahí, traducidas en castellano, en la revista de Occidente. Además, tuvo también una trayectoria, aunque no muy larga, pero sí intensa actividad política. Fue diputado en la Segunda República en 1931. Es sabido que un apuno salió al balcón del acuntamiento de Salamanca, en la Plaza Mayor, a proclamar la Segunda República también, también fue diputado a Cortesco-Mortega. Él fue por una asociación de republicanos, asociación por la República, pero su participación en política fue, como digo, Bremio. A partir de 1939, cuando el conflicto y la Guerra Civil, pues empezó a hacer distintos viajes por Panamérica. Son importantes lo que hizo Argentina y Lisboa. en esos dos sitios dio un curso sobre la razón histórica, precisamente, por eso he querido destacar el viaje a Buenos Aires y el de Lisboa. En 1948, junto a Julián Marías, junto al Instituto de Humanidades, que tuvo una trayectoria importante y una influencia decisiva en la cultura española. Y, después de realizar distintos viajes y conferencias en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Holanda, el 18 de octubre de 1955, falleció en Madrid en su domicilio de la calle Montes 15, número 28. Todavía hay allí una placa que lo recoge. las obras más destacadas son voluminosas. Las obras de Ortega son demasiado despensas. Escribió tanto. Su afán y su inclinación por el periodismo, la verdad es que su padre, don José Ortega Monilla, fue director del imparcial, un periódico que había fundado su abuelo Eduardo, Casset y Atine, y fue el primer periódico en el que colaboró intensamente Ortega. Pues, ese afán le llevó a una tendencia a escribir constantemente y a escribir bien, que es lo importante. Solamente quería mencionar algunas obras de las muchas obras de él, pero algunas especialmente por lo que tiene relación con el tema del que había hablado, con la razón vital, histórica, narrativa. Empezando por las meditaciones del Quijote de 1914, el tema de nuestro tiempo, 1923, ahí aparece desde luego ya la razón vital, que es filosofía, es de 1929, pero la verdad es que fue publicada de manera postumana y ampliada y completa en el 58, la rebelión de las masas en torno a Galileo, ahí se ve el punto central sobre el tema de la razón moderna como la razón científica y la crítica cartesiana, está ahí también, ideas y creencias, por supuesto, del 40, sobre la razón histórica, que son los cursos que dio en Buenos Aires y en Lisboa y que se publicaron también posteriormente y sobre todo la obra de la que más textos voy a citar la historia como sistema, historia como sistema. bueno, hay algo que destaca siempre en Ortega, algún escritor ha dicho que en Ortega había voluntad de estilo, en realidad Ortega tenía un sentido esténico extraordinario y por eso su lenguaje es un lenguaje fluido, extraordinario, claro, él decía que quería que su lenguaje se aproximara al del Quijote y en muchas ocasiones tiene esa claridad, esa precisión y esa capacidad de comunicación que tiene Cervantes. Eso ha hecho que Ortega haya sido ampliamente leído y traducido en el mundo entero. Probablemente esa corrección lingüística provenga de su vinculación como he dicho al periodismo pues su vida estuvo profundamente ligada al periodismo también a la actividad pública y a las actividades editoriales como hemos visto. Es sin duda uno de los mejores prosistas españoles que llevó a cabo una enorme transformación del lenguaje filosófico. Su técnica consiste básicamente en rehuir los neogismos y en devolver a las expresiones usuales su sentido genuí. Su estilo es diaza y desde luego utiliza la metáfora con absoluta maestría. Es un escritor de verdad fácil de leer. Hace pensar pero es transparente. ¿Qué le preocupa cuando escribe? Pues continuador de la generación del 98 española uno de los problemas que siempre hay sigue teniendo en España es el de la regeneración de la cultura. En realidad hay un texto precioso en el que Ortega dice que la filosofía es insomnio. Voy a leer el texto porque a mí siempre me ha resultado estimulante. Dice el hombre vive habitualmente sumergido en su vida náufrago en ella Nietzsche Sartre los existencialistas suenan aquí extraordinariamente arrastrado instante tras instante por el torrente turbulento de su destino es decir que vive en un estado de sonambulismo solo interrumpido por momentáneos relámpagos de lucidez en que descubre confusamente la extraña faz que tiene ese hecho de su vivir como el rayo con su fulguración instantánea nos hace entrever en un abrir y cerrar de ojos los senos profundos de la nube negra que lo engendró. Tenía razón Calderón en un sentido aún más concreto y trivial de lo que él supuso por lo pronto la vida es sueño porque es sueño toda la realidad que no se captura a sí misma que no toma plena posesión de sí misma que se queda dentro de sí y no logra a la vez evadirse de sí misma y estar sobre sí y no hay distinción entre el hombre inculto y el hombre de ciencia también el físico es sonando y lo es no sólo en su vida común sino que también al hacer su física al crear su ciencia sonambuliza la física es sueño un sueño matemático el único intento que el hombre puede hacer para despertar para acordar y vivir con entera lucidez consiste precisamente en filosofar de suerte que nuestra vida es sin remedio una de estas dos cosas o sonambulismo o filosofía diría esa rutina pregúntese cada uno que ama y sabrá a cual de los dos términos de la disyuntiva pertenece yo lo advierto lealmente antes de empezar la filosofía no es sueño la filosofía es insomnio es un infinito aderto una voluntad de perpetuo mediodía y una exasperada vocación a la vigilia y a la lucidez para alguien que se dedique a la filosofía antigua está claro que está citando a Heráclito para los despiertos dice Heráclito hay un mundo único y común pero los dormidos viven como si tuvieran una inteligencia particular en realidad la filosofía es para seres despiertos para seres que tienen la lucidez de escuchar al lobo y de vivir conforme a ellos eso es la filosofía desde los griegos y Ortega nos conoce muy bien no será la única vez que evoque a Heráclito como veremos por tanto la filosofía es un ejercicio de insomnio mantener alerta a todos los seres humanos para que en el caso de España para modernizarla porque según Ortega los españoles no hemos llegado todavía a la modernidad lo cual es una ventaja porque lo que hay que hacer es superarla así que como quien tiende un puente o hace un salto mortal nosotros vamos a superar la razón cartesiana sin haber pasado por ella es una enorme ventaja no hay que reconstruir lo que no se ha construido lo cierto es que es hora ya de la razón histórica de una razón no como la razón matemática físico-matemática la razón pura sino una nueva razón finalmente es verdad que es un tema muy conocido de Ortega pero él lo aplicó la cortesía del filósofo es la claridad y creo que podré mostrar que sus textos son claros y realmente lúgicos si tuviéramos que contextualizar el momento en que empieza Ortega a construir su proyecto filosófico en torno a la razón vital hacia 1914 podríamos enumerar muchos autores pero por utilizar una diapositiva he escogido tres que nos pueden dar idea de que hay preocupaciones que están a la altura de su tiempo ¿qué le preocupaba a los filósofos cuando Ortega comienza a escribir las meditaciones? pues lo mismo que a él la vida frente a la razón un nuevo concepto de razón una superación de la modernidad Unamuno que había escrito en 1905 la vida de Don Quijote y Sancho y ahí se habla sobre todo de la capacidad de ficción frente a la realidad escribió ese mismo año del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos allí dice Unamuno que el objeto y el supremo sujeto de la filosofía es el hombre de carne y hueso el hombre que sufre que siente que duda el hombre que muere sobre todo muere el hermano el verdadero hermano ese es el sujeto y el supremo objeto de toda filosofía y la vida es el objetivo de esa filosofía y la vida es lo contrario a la razón la razón es negadora de la vida la razón nos dice que hemos de morir pero el corazón nos impulsa a querer vivir siempre es el anhelo espinosista de perseverar en el ser de permanecer para siempre lo que nos lleva a creer y creer es crear a crear a Dios para que garantice nuestra permanencia como sueño suyo el gran teatro del mundo y Caterón y la vida sueño está allí de manera que preocupaciones idénticas tiene por esa época el que se ha considerado rival de Ortega yo no lo creo en su proyecto filosófico son más bien hermanos en realidad apuntan a lo mismo hay que buscar sentido a la vida y la filosofía la razón no es más que una función de la propia vida no puede estar por encima de la vida ni contra ella por eso en este contexto un amor comparte la misma preocupación la evolución creadora de Bersón del 1907 apunta también de la vital que es ese impulso a vivir por encima de cualquier paralización estática de cualquier visión fotográfica de la naturaleza está la vida con su impulso imparable está también la evolución y el dinamismo de la vida y Husserl pues hace una crítica clarísima también de la razón cartesiana y de toda la razón moderna que parrilla la vida y ya antes de que Ortega comience con su razón vital ha publicado dos o más importantes que conocía Ortega la filosofía como ciencia estricta e ideas por tanto en sus meditaciones de 1914 Ortega presenta una dura crítica tanto del realismo como del idealismo el realismo que supone una actitud más que una tesis afirma la existencia de las cosas con independencia del sujeto del yo desde Descartes tal actitud ha sido puesta en tela de juicio para sustentar la posición opuesta es decir que el único punto de apoyo seguro es el yo las cosas según el símil de la revolución copernicana giran en torno al sujeto y no tienen sentido sino en independencia de él y Ortega sin embargo marca su equinistancia con ambas posiciones al sostener que los idealistas tienen razón al afirmar que las cosas no pueden ser independientes de mí pero se equivocan al mantener mi independencia respecto de las cosas no puede hablar de cosas sin yo ni de yo sin cosas yo no me encuentro solo sino siempre con cosas y ambos el yo y las cosas constituyen una realidad inseparable la realidad radical que llamamos nuestra vida yo soy yo y mis circunstancias circunstancia en latín dice Ortega las muchas cosas que están en nuestro terreno mi vida es pues esa fusión o simbiosis ese quehacer del hombre con las cosas no hay por tanto prioridad ni de las cosas ni del sujeto y finalmente señala que la razón no puede no tiene que aspirar a sustituir la vida esta misma oposición tan usada hoy por los que no quieren trabajar dice Ortega entre la razón y la vida es ya sospechosa como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver y el palmar así nace en las meditaciones la razón vital y en el tema de nuestro tiempo de 1923 Ortega como Nietzsche o Unapuno afirma que la razón es una forma de vida una función de la vida hay por tanto que sustituir la razón pura por la razón vital lo dice con estas palabras el tema de nuestro tiempo y la verdad es que cada tiempo tiene un destino y a cada tiempo le toca crear su propia visión de la realidad las ideas que han de mover a la sociedad cada sociedad ha de estar a la altura de su tiempo y el tema de nuestro tiempo lo que ahora nos toca es dice someter a la razón a la vitalidad localizada dentro de lo biológico supeditarla a lo espontáneo dentro de poco parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura la misión del tiempo nuevo es precisamente invertir la relación y demostrar que es la cultura la razón el arte y la ética quienes han de servir a la vida definitivamente Ortega entiende la vida como una realidad radical la raíz sobre la que se asientan las cosas y yo por tanto la vida es el órgano de comprensión de la realidad pues esta solo resulta comprensible desde mi vida que es la ventana desde la que contemplo y siento el universo como había anticipado la monatología del aire es el perspectivismo cada monatología es un punto de vista del universo mi vida es mi visión y mi verdad sobre el universo y cada uno está situado en una dimensión en una época en unas circunstancias y solo desde ellas contempla el mundo y puede transformarlo no existe la razón intemporal la razón abstracta la razón absoluta del idealismo no toda razón es histórica temporal limitada a unas determinadas circunstancias esta razón vital que mira al mundo en perspectiva y se sitúa en el tiempo no tiene nada de irracional como interpretaron algunos de sus contemporáneos por eso él se defiende en su estudio sobre ni vitalismo ni racionalismo contra los que le acusan de irracionalista con estas palabras convendría que ciertas defensas un poco pueriles de la razón que han querido oponerse a mi presente vitalismo penetrasen un poco más en las ideas que ayudan a combatir en general los defensores que estos años en España y fuera de ella le han salido a la razón revelan una deplorable propensión a confundir las cosas en crudo antagonismo con su docio más les valía dejarse de defensa sin necesaria y emplear esas fuerzas dedicadas a polémicas inoperantes en meditar ellos mismos un poco sobre lo que es la razón mi ideología no va contra la razón puesto que no admite otro modo de conocimiento teorético que ella va solo contra el racionalismo la crítica orteguiana de la razón por tanto no es una negación de ella sino un intento de ampliación de los límites en los que la encerró la filosofía de la modernidad así leemos lo siguiente ¿en qué es filosofía? todavía en la física la razón camina holgada pero como dice admirablemente Bersón bien que por motivos menos admirables fuera de la física es preciso hacer inspeccionar la razón por el buen sentido eso que Bersón llama buen sentido es lo que yo he llamado muy formalmente razón vital una razón más amplia que la otra para la cual son racionales no pocos objetos que frente a la vieja razón o razón conceptual o razón pura son en efecto irracionales por tanto la ampliación o la transformación de la razón pura de los modernos equivale en Ortega a la constitución de la razón histórica tal como da a entender en la rebelión de las masas donde dice tres siglos de experiencia racionalista nos obligan a recapacitar sobre el esplendor los límites de aquella prodigiosa razón cartesiana esta razón es matemática física biológica sus fabulosos triunfos sobre la naturaleza superiores a cuanto pudiera soñarse subrayan tanto más su fracaso ante los asuntos propiamente humanos e invitan a integrarla en otra razón más radical que es la razón histórica esta razón histórica nace definitivamente en su obra en torno a Galileo Galileo es para Ortega lo mismo que para Husser el verdadero fundador de la razón moderna que identificó la razón con la ciencia dice Ortega frente a la revelación se alzó la razón pura la ciencia frente a la razón pura se incorpora reclamando el imperio la vida misma es decir la razón vital por tanto la ciencia fundamental para la filosofía ya no será la física sino la historia y el objeto más importante de análisis dejará de ser la naturaleza y pasará a ser la historia como el escenario fundamental de las acciones humanas que tienen peculiaridades muy distintas a la de los fenómenos naturales el estudio y dominio de esto fue lo que dio lugar a la razón moderna como razón experimental y técnica y va a ser el estudio de las acciones humanas el que dé la razón histórica la razón histórica de Ortega lo mismo que la razón vital de Dirtay tiene como objetivo fundamentar las ciencias humanas cuyo tema no es la naturaleza sino el hombre mismo dotado de conciencia histórica para cuya explicación la razón opera como razón histórica y narrativa el hombre dice Ortega en su tratado sobre la razón histórica el hombre es un desconocido y no es en los laboratorios donde se le va a encontrar ha empezado la hora de las ciencias históricas la razón pura tiene que ser sustituida por una razón narrativa el hombre es hoy lo que es porque ayer fue otra cosa ah entonces para entender lo que hoy es basta con que nos cuenten lo que fue ayer basta con eso y aparece transparece lo que hoy estamos haciendo y esa razón narrativa es la razón histórica por tanto podemos apreciar una sutil evolución de la razón vital a la razón histórica y de la razón histórica a la razón narrativa en realidad la razón histórica tiene como fin eso que Aristóteles llamó el saber prudencial el saber de las ciencias humanas de la ética de la política que no tienen nunca la certeza matemática sino como la frónesis en término medio en relación con nosotros no en sí ese que llamó Gadamer saber prudencial es el nuevo territorio cuyo método es la comprensión desde Dilda y Slyder Panger hasta Gadamer Heide Gadamer Husser todos ellos han incidido en esto que ahora va a llamar Ortega la razón narrativa y que tiene como punto fundamental el texto de 1935 publicado en castellano en 1941 Historia como Sistema sobre el que voy a leer cuantos textos y en el que me voy a centrar para clarificar este concepto de la razón narrativa en 1935 Ortega decide participar en el homenaje a Ernst Cacire y con ese motivo escribe el brillante ensayo de su maturidad que lleva por título Historia como Sistema un ensayo que no verá la luz en España traducido en castellano del inglés hasta 6 años más tarde se publicó en el 41 lo primero que se percibe en este pequeño texto pero decididamente de lo más brillante que escribió desde las líneas iniciales se percibe la pulcritud y la elegancia de la prosa una prosa diáfana cristalina embellecida con frecuencia con metáforos deslumbrantes que el autor utiliza como una maestría insuperable y tras la lectura del breve texto del ensayo el lector no puede menos que reconocer que en él se encuentra una apretada y lúcida síntesis del pensamiento arteriano que gira en torno a la vida como realidad radical que da sentido a todas las demás realidades al hombre y al mundo comienza con estas palabras sin preámbulo la vida humana es una realidad extraña de la cual lo primero que conviene decir es que es la realidad radical en el sentido en que a ella tenemos que referir todas las demás ya que las demás realidades efectivas o presuntas tienen de uno u otro modo que aparecer en ella esto no es una nueva autología no va a sustituir al dios medieval o al sujeto moderno la vida no la vida es el lugar donde han de aparecer todas las cosas no se dice que sea el supuesto que sustenta todo lo demás en ella veremos al sujeto en ella veremos al objeto en ella lo veremos todo ella es el referente fundamental al que hay que referirse por tanto Ortega no presenta una teoría sobre la realidad sino una constatación la vida es la realidad que se nos impone la vida nos es dada pero no nos es dada hecha dice Ortega la vida no nos es dada la vida que nos es dada no nos es dada hecha sino que necesitamos hacernosla nosotros cada cual la suya la vida es que hacer desde las primeras líneas aparece ya el carácter de eso que esa palabra que tanto le gustó a Julián Marías es preciosa en castellano el carácter futurizo de la vida lo que da sentido a la vida es el futuro la vida es proyecto la vida es un programa vital que ha de desarrollar cada uno desde su punto de vista en sus circunstancias pero es algo que no está hecho no es sustancia no es res no es natura es que hacer algo que hay que hacer la vida que en la perspectiva de Ortega es siempre mi vida es anterior a las cosas y a mi me es dada por ello la vida es el yo y las cosas el yo y las circunstancias tal como hemos visto en las meditaciones y en el tema de nuestro tiempo la vida es el suelo la realidad en la que se asienta como en su raíz tanto el yo como las cosas y esta vida dinámica tiene una exigencia ineludible pues según afirma Ortega antes que hacer algo tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo lo que va a hacer pero esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor los otros hombres los otros hombres el mismo solo en vista de ellas puede preferir una acción a otra puede en suma vivir es conocida la famosa imagen de Ortega que dice que en realidad la vida es como un disparo a quemarro es como si a alguien dormido se le llevara sin que despertara al escenario de un teatro y allí se le despiertan de los espectadores y se le dice actúa la vida no está programada en el gran teatro del mundo candelón de la barca hace a todas las criaturas ir a ver al creador su autor y a pedirle que les dé el guion de su vida su papel el papel que van a interpretar pero eso es la predestinación eso es una filosofía esencialista en realidad la vida está ya predeterminada no Ortega es existencialista la vida es un programa que cada uno ha de crear inventar desarrollar improvisar como un actor la vida es su resolución cada uno decía Sancho es hijo de sus obras en realidad hay una concepción práctica práctica fraxeológica de la vida la vida es mucho más que teoría es inevitablemente decidir programar actuar actuar ese es el imperativo categórico de la vida es un hecho irrefutable que el hombre se encuentra siempre en una determinada circunstancia que no le impone lo que ha de hacer pero le exige en cada instante que decida lo que va a hacer lo que él mismo va a hacer en el instante siguiente la vida es por tanto elección pero elección a la que no se puede renunciar pues como dirías antes estamos condenados a ser libres hemos sido arrojados a la vida como el que duerme a un escenario y para tomar decisiones es preciso partir de un sólido suelo desde el que decidir este suelo de nuestra vida lo constituyen según Ortega nuestras creencias es decir las ideas que no solo son pensadas sino en las que se creen como afirma Ortega la creencia no es dice sin más la idea que se piensa sino aquella que además se cree y el creer no es ya una operación del mecanismo intelectual sino una función del viviente como tal la función de orientar su conducta su quehacer las creencias forman siempre un sistema en cuanto efectivas creencias o lo que es igual que inarticuladas desde el punto de vista lógico o intelectual tienen siempre una articulación vital funcionan como creencias apoyándose unas en otras integrándose y combinándose en suma que se dan siempre como miembros de un organismo de una estructura esto hace entre otras cosas que posean siempre una arquitectura y actúen en jerarquía las creencias son pues el estrato básico de la vida vivimos en ellas pero no solemos pensar en ellas y ahora viene la extraordinaria metáfora las creencias son como las reservas de un banco que garantiza la confianza de los depositantes aunque no es necesario revisarlas sino muy de vez en cuando y con la lucidez que le consideriza hace Ortega un breve recorrido por el mundo de las creencias que han sustentado la filosofía moderna desde descambios podemos decir que la creencia moderna es la confianza absoluta en la razón a la que nada les oculto si siguen las largas cadenas de razonamientos que siguen los geómetras dicen el discurso del método escándoles en realidad la geometría ha sido el modelo de la ciencia desde Platón allí lo ponía en el frontispicio de la academia 6 a geómetros 6-7 que no entre nadie que no se pagometría esas figuras hechas inmutables perfectas de los triángulos del círculo sobre todo que el esclavo del menón en aquel experimento socrático del anamnesis es capaz de recordar porque su alma las lleva inscritas por la visión de su carro al lado antes de caer de su cuerpo esas son el modelo de lo que la modernidad entiende por las ideas las ideas son la geometrización de la naturaleza la perfecta construcción de lo que existe fuera de la mente ese es el modelo moderno la creencia en la geometría la modernidad cartesiana representa también el fin de las creencias medievales se derrumba la fe en un ser todopoderoso y omnisciente que descubría al hombre lo esencial para la vida el hombre medieval dice Ortega vive de la revelación pero con la aparición de la ciencia nueva Galileo escarpa florece una nueva fe en la ciencia física matemática lo que sucede es que a comienzos del siglo XX esta ciencia ha entrado en crisis justo también hoy dice Ortega la ciencia está en peligro no porque no hayan avanzado sus conocimientos sobre el universo y la vida sino porque apenas le dice nada al hombre sobre lo que más le preocupa la misma vida humana así lo afirma Ortega la ciencia no puede ser solo la ciencia sobre el sirio sino que pretende ser también la ciencia sobre el hombre pues bien ¿qué es lo que la ciencia la razón tiene que decir hoy con alguna precisión sobre ese hecho tan urgente hecho que tan a su carne le va pues nada la ciencia no sabe nada claro sobre este agente en realidad sigue diciendo Ortega la situación de la ciencia es pardón pues ha triunfado en su intento de explicar la naturaleza pero ha fracasado por su peculante retórica que pretende comprender el misterio del universo y de la vida y por ello ha aplazado sus problemas para las calendas y las calendas y las calendas y la vida es justo lo contrario de ese aplazamiento o mejor dicho la vida es lo contrario que estas cadenzas la vida es prisa y necesita con urgencia saber a que atenerse y es preciso hacer de esta urgencia el método de la verdad ya sabéis que a Ortega le gusta mucho esta idea de las calendas griegas los griegos no tuvieron calendas las calendas pertenecen precisamente al calendario romano hay quien dice que al emperador Augusto preocupado por recaudar impuestos casi todos los principios de mes el día de las calendas se le oía decir este rico de ahí enfrente en Roma no ha pagado ¿cuánto va a pagar? en las calendas griegas es decir a este no le vamos a cobrar la expresión latina a calendas grecas significa sin herir un aplazamiento más bien la autopía pues bien dice Ortega si en mi filosofía se ha basado siempre en ir contra las calendas griegas es decir la razón no puede ser intemporal eterna tiene que tener un lugar una fecha y un espacio de nacimiento la vida de cada uno es su vida y urge tomar decisiones la vida es prisa mañana otro día no hay aplazamiento la vida es urgencia es todo lo contrario de esa idea de las calendas griegas la filosofía moderna tampoco ha dado con la verdadera interpretación de esa realidad inasible de la vida humana sencillamente porque ha fracasado en su intento de construir unos conceptos adecuados para completarlo porque el hombre no tiene naturaleza no es una res no es una cosa estable fija e imputable que pueda traducirse en razones matemáticas o geométricas tanto racionalistas como idealistas han interpretado erróneamente la realidad fluyente de la vida el problema sin duda alguna es de origen griego es aquí como lo presenta en la ontología tradicional el término res va siempre conjugado con el de natura bien como sinónimo bien en el sentido de que la natura es la verdadera res el principio de la res como es sabido el concepto de naturaleza es de pura sangre griega recibe una primera estabilización en Aristóteles que modificada por los estoicos entra en el renacimiento y por aquel gran boquete inunda la época moderna ya es verdad pero como llamaban los griegos a la naturaleza fisis todos los términos del siglo VI y V del griego terminados en sis indican algo dinámico no algo hecho génesis fisis es el acto de brotar de generarse de las cosas de un arjé de un principio pero fisis criptestain filet dice la naturaleza gusta de ocultarse la naturaleza no es el río que de lejos parece un espejo sino él la corriente profunda que percibes cuando te sumerges de manera que no puedes bañarte dos veces en el mismo río no no dos ni siquiera una porque ni tú ni el río sois los mismos cuando entras que cuando sales el sufijo sis no ha podido ser traducido al latín por una palabra tan estable como natura incluso ya si hablamos de naturaleza muerta es un bodegón donde el vino no puede beberse porque el jarrón está pintado ni las uvas pueden comerse eso es res natura y como el hombre va a ser res cogitas una cosa que piensa res es una res infinita pero res que concepción tan esencialista tan naturalista de algo que no puede paralizarse porque es puramente heraclitear la vida es un fluir constante pantajoreica yudemene y dice en el crácido platón en algún lugar dice heráclito aunque no hemos conservado ese fragmento todo fluye y nada permanece y comparando nuestra vida con las aguas de un río dice aguas distintas cubren a los que entran en los mismos ríos porque que es lo importante el agua o el cauce que es el río río duero río duero nadie acompañarte baja nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua quien pudiera como tú a la vez quieto y en marcha cantar siempre el mismo verso pero con distinta Gerardo Diego un zamorano ilustre le cantó al río duero que pasa bajo el puente romano esta estrofa tan heraclitiana como después lo vio Borges el río inconstante de Heráclito todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar esa es la cuestión es caminante no hay camino se hace el camino al andar lo importante es el hacer no lo he hecho la vida es ese camino interesante y la fisis es esa naturaleza pero los latinos no tradujeron bien la palabra fisis porque no tiene traducción al latín ni nuestra palabra naturaleza dice Jaeger la teología de los primeros filósofos griegos en la edición del fondo de cultura económica de 1984 página 42 dice Jaeger nuestra palabra naturaleza no hace justicia al término griego fisis porque fisis es el acto de fin ahí de nacer de crecer de desarrollarse pero no es algo hecho no es una cosa no es una naturaleza no tiene estabilidad ni permanencia y por eso dice Ortega volviendo como siempre hay que volver a los griegos desde Parménides cuando el pensador ¿dónde está? me pasa a Parménides me lo he pasado a Parménides desde Parménides cuando el pensador ortodoxo busca el ser de una cosa que entiende que busca una consistencia fija y estática por tanto algo que el ente ya es que ya lo integra o constituye el prototipo de este modo de ser que tiene los caracteres de fijeza estabilidad y actualidad ser ya lo que es el prototipo de tal ser era el ser de los conceptos y de los objetos matemáticos un ser invariable un ser siempre lo mismo en esta tradición parmerídea que se prolonga hasta la modernidad las cosas son entendidas como algo que tiene en su entraña la misma condición ontológica que el concepto y el triángulo la identidad la invariabilidad que para los griegos se encierra en términos ser pusida según afirma Ortega en realidad ese es el error cartesiano ese es el error una aportación de Heráclito y dice fue Kant quien emprendió la segunda navegación Deuteros Plus aquella que emprendió en el fenómeno 99a y siguientes Sócrates cuando dejó de mirar en las cosas buscando el principio que las constituye para volver su vida en logos a las ideas esa es la segunda navegación pues bien aplicándose a Kant este Deuteros Plus esta segunda navegación sería Kant fue el primero en advertir que el pensamiento no es copia y espejo de lo real sino operación transitiva que sobre lo real se ejecuta intervención quirúrgica en lo real eso es lo que hace el entendimiento opera sobre las cosas pero los idealistas los caballeros del espíritu como los llama Ortega cometieron el mismo error que Parménides al considerar que las cosas eran iguales a los conceptos realidades inmutables cuya esencia es la identidad se ha dado un texto en el que Schopenhauer decía cuando le decían el espíritu y decía Schopenhauer ¿quién es ese mojo? el espíritu ¿qué es eso? no lo entendía pero ahora vamos a ver que Hegel también tenía sus tardes de gloria tenía un discípulo llamado Jaime y cuenta una maravillosa anécdota aquí Ortega que dice cuando Jaime sin duda al salir de una lección de Hegel preguntaba a su cochero ¿qué son las ideas? le decía al cochero ¿qué son las ideas? este respondía las ideas las ideas son las cosas que se le meten a uno en la cabeza pero el caso dice Ortega es que podemos más formalmente decir que las cosas son las ideas que se nos salen fuera de la cabeza y son tomadas por nosotros como realidades este es el influjo de Parménides fragmento 3 del poema de Parménides Togar nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que las cosas son tal como las concebimos y las concebimos con la rigidez la precisión de la geometría de manera que las cosas también tienen su perfección formal están hechas la vida no se puede atrapar por unos conceptos que quieren paralizar la vida como decía son como una fotografía la realidad es imparable la fotografía es una deformación de la realidad porque sólo refleja un instante que no existe porque la vida es pura fugacidad no puede detenirse como el fluir del río del rango así que la razón física no puede comprender una realidad que no es estática sino que es acción drama lo llamaron los riegos anda actúa la vida es teatro y cada uno de nosotros un actor que ha de improvisar es algo que le pasa a alguien y consiste como el drama en eso que pasa y eso que el personaje hace por algo y para algo un hacer que no le es impuesto como al astro su órbita sino un que hacer libre la vida es un fluido indócil que no se deja retener ni apresar o como prefieres pensarlo Ortega la vida es un gerundio y no un participio un faciendum y no un factum la vida es que hacer la vida en efecto da mucho que hacer frente al ser suficiente de la sustancia o cosa la vida es el ser indigente el ente que lo único que tiene es propiamente menester somos menesterosos en nuestras decisiones que nos harán decidir en futuro el astro en cambio va dormido como un niño en su cuna por el carril de su órbita ese es el determinismo de lo natural es el ámbito de la necesidad de Iracán pero no el de la libertad el hombre en cambio es esencialmente libre la gran faena eso es lo que significa fijaos que maravilla tiene el castellano con los dobletes faquienda en latín faquienda tal castellano hacienda y faena con palabras que ahora mismo no tienen nada que ver porque el que tiene una hacienda no necesita hacer ninguna faena las faenas las hacen los toreros una faena es el carácter lúdico deportivo de la vida en la que uno se la juega en realidad pues la faena es lo que hay que hacer pues hay muchos dobletes por ejemplo uno que se le ocurre a uno que se le diga a estas cosas cadera y cátedra pues si son las mismas palabras cátedra en latín materia y madera es el mundo de los dobletes colocar castellano colocar colgar y sin embargo si un alumno se cuelga no ha colocado nada porque aquí se llama colgar pero allí se llama suspender y no podemos hacer estos juegos de palabras no se me ocurren aquí porque se colgó se colocó eso es distinto se ha metido algo no se llama meterse a otra cosa en fin hasta miedo bueno pues en realidad los dobletes son una cosa impresionante hay palabras latinas que han evolucionado al castellano un término culto y otro popular y aquí tenemos esto la vida es lo que hay que hacer faquienta las cosas que hay que hacer es decir una faena así que la gran faena la enorme tarea del ser humano es una faena poética que significa poiesis en griego el poietés es el poeta o como dice Borges de Homero el hacedor el hacedor de versos el hacedor de palabras porque en realidad Homero enseñaba a hacerlo todo el amor y la guerra los banquetes y los pactos y las alianzas a construir naves y a construir una casa Homero el gran hacedor que primero fue un demiurgo de la palabra y luego fue en la wikipedia de los griegos allí estaba todo lo que ellos aprendían de memoria y era su paideia esa que Platón en el libro décimo de la república sustituirá por una polis que Sócrates construye en el alma del ciudadano una ciudad de palabras que tal vez no exista en la tierra pero si en el cielo pues esa es la única en la que el filósofo querría vivir es decir una construcción de la prudencia de la moderación de la fortaleza en el alma justa de manera que el alma y la ciudad tienen la misma estructura pues eso es bolletes el hacedor pues la vida es una faena diciotera poética es decir la de inventar el proyecto de la vida de cada uno un proyecto vital que cada hombre ha de concebir y crear antes de llevarlo a la práctica esa es la enorme trascendencia ética y estética de la decisión del hombre sobre la construcción de su ser sobre el suelo de su propia indigencia y la encrucijada dramática de esta vida humana es la invención del problema vital que ha de ser mi vida así concluye Ortega el hombre no solo tiene que hacerse a sí mismo sino que lo más grave es que tiene que hacer que lo más grave que tiene que hacer es determinar lo que va a ser este programa vital es el yo de cada hombre el cual ha elegido entre diversas posibilidades de ser que en cada instante se abren ante él en consecuencia Ortega propone la construcción de un nuevo concepto del ser que permita comprender esta fluidez de la vida humana y como no podía ser de otra manera frente a la tradición ontológica de Parménides vuelve sus ojos al devenir de Heráclito como modelo de su nueva propuesta he aquí sus palabras para hablar pues del ser hombre tenemos que elaborar un concepto no eleático del ser como se ha elaborado una geometría no euclidiana ha llegado la hora de que la simiente de Heráclito dé su mejor cosecha es ciertamente novedosa esta forma de moldear la razón a semejanza de la fluidez de la vida si esta es la realidad radical a la que han de referirse las demás la razón si pretende comprender la vida ha de abandonar su estado sólido y consistente para convertirse en algo fluido y plástico como la vida de la que pretende ser expresión es decir que es preciso llevar a cabo una nueva revolución copernicana en el ámbito de la filosofía hay que abandonar el modelo parmenide aunque los racionalistas y los idealistas han consagrado en la modernidad como instrumento de expresión de la vida es el momento de que el discurrir fluido de la razón de Heráclito se haga uno con la corriente incesante del río de la vida no hay otra manera para responder a la plasticidad infinita de la vida humana que inventar unos conceptos vivos plásticos móviles y moldeables para adaptarse a las infinitas formas del hombre no está tan lejos esta idea de la que el mismo Platón propuso en su eje especialmente en el sofista cuando percibió en una genial autocrítica que constituye la esencia del pensar Platónico estar revisando constantemente su pensamiento percibió que las ideas no podrían ser el paradigma de las cosas si las mismas ideas carecían de vida y de movimiento y vino finalmente a sostener que hay una comunidad de identidad y diferencia de unidad y multiplicidad de movimiento y quietud en las entrañas mismas del mundo inteligente pero la audacia intelectual de Ortega va aún más lejos y ya voy a terminar sigue a Heráclito hasta el final no puede haber quietud ni identidad ni unidad en el mundo conceptual destinado a reproducir con fidelidad un mundo de cosas cuya sustancia misma es el cambio por eso podemos leer estas hermosas palabras la vida humana no es por tanto una entidad que cambia accidentalmente sino al revés en ella la sustancia es precisamente cambio lo cual quiere decir que no puede pensarse eleáticamente como sustancia como la vida es un drama que acontece y el sujeto a quien le acontece no es una cosa aparte y antes de su drama sino que es función de él quiere decirse que la sustancia sería su argumento pero si este varía quiere decirse que la variación es sustancial siendo el ser siendo el ser de lo viviente un ser siempre distinto de sí mismo tendrá que ser pensado mediante conceptos que anulen su propia e inevitable identidad vamos a la diferencia como suena esto incluso a posmodernidad y el otro punto original y atractivo es la propia temporalidad de los conceptos que han de traducir el fluir del tiempo de la vida el gerundio de la vida humana supone que la vida es siempre presencia el hombre no es un ser es un siendo es siempre presencia aunque en ella se halle el pasado y se presienta lo aún no sido el futuro el tiempo agustiniano del alma haya aquí un eco insospechado pero adquieren unos matices nuevos pues el pasado es el ser ya estático e impareable lo que de naturaleza tiene el hombre mientras que su auténtico ser ese gerundio que proyecta poéticamente es ese gerundio que proyecta poéticamente en el futuro su programa vital en este sentido dice Ortega si hablamos de ser en el sentido tradicional como ser ya lo que es como ser fijo estático invariable y dado tendremos que decir que lo único que el hombre tiene de ser de naturaleza es lo que ha sido el pasado es el momento de identidad en el hombre lo que tiene de cosa lo inexorable y fatal más si el hombre no tiene más ser eleático que lo que ha sido quiere decirse que es auténtico ser el que en efecto es y no solo ha sido es distinto del pasado consiste precisa y formalmente en ser lo que no ha sido en un ser no eleático y como el término ser está irresistiblemente ocupado por su significación estática tradicional convendría liberarse de él el hombre no es sino que va siendo esto y lo otro pero el concepto de ir siendo es absurdo promete algo lógico y resulta al cabo perfectamente irracional ese ir siendo es lo que sin absurdo llamamos vivir no digamos pues que el hombre es sino que vive y como entender este constante ser el deberido por medio de un relato de una narración de lo que le ha pasado y de lo que le aguarda frente a la razón físico-matemática que no puede explicar sino la naturaleza lo fijo y estable Ortega propone un nuevo concepto de razón la razón narrativa capaz de comprender en el relato del drama de la vida el sentido fluyente el sentido profundo de su realidad fluyente he aquí sus palabras que fue lo que nos hizo comprender concebir nuestro ser simplemente contar narrar que antes fui el amante de esta y aquella mujer que antes fui cristiano que el lector por sí o por los otros hombres de que sabe fue absolutista cesarista demócrata etc en suma aquí el razonamiento esclarecedor la razón consiste en una narración en un discurso que fluye frente a la razón pura físico-matemática y pues una razón narrativa para comprender algo humano personal colectivo es preciso contar una historia este hombre esta nación hace tal cosa y es así porque antechizo tal otra y fue de cada otro modo la vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón narrativa la vida por tanto es tiempo fluidez de hechos y experiencias cuyo relato adquiere sentido en la conciencia si la razón nos presenta al contar su historia un relato y una historia en la que ha de incorporarse lo que al hombre le ha pasado lo que ha hecho pues ese relato encierra una inexorable trayectoria de experiencias que el hombre lleva a su espalda como el vagabundo el atillo de su haber otra extraordinaria metáfora el hombre dice Ortega es como un eterno peregrino que carga con su pequeña mochila de experiencias y con ella teje la trama con ellas teje la trama de su vida he aquí sus palacas ese peregrino del ser ese sustancial inmigrante es el hombre por eso carece de sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de ser en esa ilimitación principal de sus posibilidades propia de quien no tiene una naturaleza solo hay una línea fija preestablecida y dada que puede orientar solo hay un límite el pasado las experiencias de vida hechas estrechan el futuro del hombre si no sabemos lo que va a ser sabemos lo que no va a ser se vive en vista del pasado el pasado es nuestra naturaleza nos condiciona pero no nos impide proyectarnos hacia el futuro por eso termina el hombre no tiene naturaleza el hombre tiene historia o lo que es igual lo que la naturaleza es a las cosas es la historia como res esta como cosas hechas al hombre una vez más tropezamos con la posible aplicación de conceptos teológicos a la realidad humana Deus Fuioc es natura pot fe querida dice Sarantí también Montero daba clases de Sarantí muchas mejores que las mías y ahí dice Dios para quien esto es la naturaleza lo que él ha hecho y termina tampoco el hombre tiene otra naturaleza que lo que ha hecho volvemos a citar a Sancho cada uno es hijo de sus hombres la razón narrativa se transforma en razón histórica pues la narración de los hechos del hombre solo adquiere sentido pleno cuando incorpora la totalidad de experiencias que constituyen la cadena única de la vida por tanto la historia es un sistema historia como sistema ¿un sistema de qué? una perfecta ordenación de todas las experiencias que forman la vida la historia es un sistema dice Ortega el sistema de las experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única de aquí que nada puede estar verdaderamente claro en historia mientras no está toda ella clara la historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es vida es pues ciencia del más rigoroso y actual presente si no fuese ciencia del presente ¿dónde íbamos a encontrar ese pasado que se le suele atribuir como tengo? lo opuesto que es lo acostumbrado equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal que quedó inerte allá en su fecha cuando el pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy esta razón vital narrativa e histórica es la propuesta filosófica de Ortega para una época desilusionada que ha perdido la fe en Dios y en la razón física es la respuesta al tema de nuestro tiempo es el nuevo instrumento conceptual que puede abrir el cauce de una reflexión que dé razón de lo que constituye el objeto de la filosofía la vida humana como realidad radical el reto de la época exige una nueva concepción la razón histórica la razón narrativa todas las definiciones de la razón termina Ortega que hacían consistir lo esencial de esta en ciertos modos particulares de operar con el intelecto además de ser estrechas la han esterilizado amputándola o embotando su dimensión decisiva para mí es razón en el verdadero sentido toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad por medio de la cual topamos con lo trascendente lo demás no es sino intelecto un mero juego casero y sin consecuencias que primero divierte al hombre y luego le desespera y le hace despreciarse a sí mismo de aquí que sea preciso en la situación actual de la humanidad dejar atrás como fauna arcaica los llamados intelectuales y orientarse de nuevo hacia los hombres de la razón de la revelación esta es la nueva revelación la nueva creencia que ha de sustituir a la fe en la razón física tras su evidente crisis pero es una razón rigurosa la razón histórica es radio logos riguroso concepto dice Ortega conviene que sobre esto no se suscite la menor duda al oponerla a la razón físico-matemática no se trata de conceder permisos de irracionalismo al contrario la razón histórica es más racional que la física más exigente que esta no acepta nada como mero hecho sino que fluidifica todo hecho en el fiery del que proviene ve cómo cómo se hace el hecho no cree aclarar los fenómenos humanos reduciéndolos a un repertorio de instintos y facultades sino que muestra lo que el hombre hace con esos instintos y facultades y nos declara cómo han venido a ser hechos que no son claro estar más que ideas interpretaciones que el hombre ha fabricado en una cierta coyuntura de su vida en conclusión frente a respuestas como la generiana o la positivista Ortega afirma que la razón no ha de oponerse a la historia ni separarse de ella sino que ha de ser el nuevo instrumento que sirva para interpretar y comprender lo que al hombre le ha pasado la revelación de una realidad trascendente a las teorías del hombre y que es el mismo por debajo de sus teorías la narración es el nuevo modo de la razón que no pretende describir las cosas sino penetrar en la intimidad de la vida digo que conozco una cosa cuando doy razón de ella o la describo adecuadamente en cada uno de sus componentes pero si no se trata de una cosa sino de una persona para poder afirmar que la conozco no basta con dar una descripción de ella sino que además he de llegar a comprenderla comprender a una persona implica trascender sus manifestaciones exteriores y llegar a su intimidad y esto solamente puedo llevarlo a cabo si la persona que es distinta de mí me revela su identidad su intimidad que es radicalmente suya esa revelación puede hacerla gracias a que ella y yo disponemos de un lenguaje que puede servirnos como vehículo de comunicación existencial la razón histórica es una razón comunicativa se basa en la posibilidad del entendimiento mediante el lenguaje esa que Ortega llama razón vital histórica narrativa o incluso la llama también etimológica podemos entenderla como una razón buceadora que se esfuerza por llegar a penetrar en el mundo vivido de la historia ahí está que como una especie de sombra rodea las cosas y personas y que es inseparable de ellas de manera que no podemos decir que las conocemos mientras no hayamos dado razón de este mundo de lo vivido que la razón ilustrada pretendió olvidar por eso podemos caracterizar la razón orteguiana como un proceso de descenso al mundo vivido a la vida misma que siempre se encuentra atergo a nuestra espalda en que es filosofía lo define magistralmente Ortega en este texto con el que voy a terminar dice como llamar a una operación intelectual por medio de la cual conseguimos descubrir hacernos patente averiguar lo que una cosa es el ser de una cosa sin duda con la razón pero es el caso que para averiguar el ser de aquella palabra no hemos ejecutado otra operación intelectual que la simplicísima de narrar unos acontecimientos como si dijéramos de contar un cuento bien que verídico de donde se deduce inapelablemente que la razón es que la narración es una forma de razón en el sentido más superlativo de ese nombre una forma de la razón al lado y frente a la razón física matemática lógica es el efecto la razón histórica que el concepto acuñado por mí hace años la cosa es tan sencilla como buenos días la razón histórica que no consiste en inducir y en decir sino llanamente en narrar es la única capaz de entender las realidades humanas porque la contextura de estas es ser histórica es historicidad por tanto no voy a concluir porque esto está inconcluso la historia como sistema en realidad solo es una sugerencia una incitación a seguir filosofando a seguir dialogando a seguir penetrando en la intimidad de uno mismo en comprenderse a sí mismo y comprender a los demás y en encontrar sentido a aquello que da sentido a nuestra vida a nuestro futuro y hacerlo de manera abierta dialogante sin imposiciones atendiendo siempre a la circunstancia al contexto y teniendo como referente siempre la vida misma yo creo que estas ideas de Ortega son mucho más que una simple recepción de la filosofía contemporánea de su tiempo son también y así lo creo el impulso a la misma filosofía europea a la que él contribuyó en gran medida y por eso le he dedicado esta larga conferencia muchas gracias